Buero Vallejo abrió un teatro histórico que es el que nos ha obligado a todos a seguir. El teatro histórico después de Buero Vallejo ya no puede ser el que era antes de Buero Vallejo. Buero Vallejo hizo un teatro. Para todos los que vivimos ahora sabemos que el teatro español es un teatro antes de Buero Vallejo y después de Buero Vallejo. El siglo XX en España es el siglo de Buero Vallejo para el teatro. En ese sentido yo pues no tengo sino que repetir con orgullo que la huella y el magisterio de Antonio Buero Vallejo para mí es honrosísimo y yo pues desde luego lo seguí fielmente y se lo dije a él y se lo digo a todo el que tengo ocasión de decírselo. Es mi maestro y mi maestro con todas las notas características del magisterio. Es decir, he estado hacia él lleno de gratitud, lleno de amor y lleno de sentido de la imitación.